Bueno pues ahorita acabamos de llegar a un set donde vamos a estar grabando una canción nueva que se llama Vida de Lujos Oh yeah, look at that, tienen carrazos aquí Bueno pues que onda, ahorita vamos a grabar una canción nueva que se llama Vida de Lujos Vamos a grabar el video, ahorita estamos en un shop, un shop aquí en San Diego Estamos preparando todo, el tolo, el acordeón, la Defender, ahorita va a llegar un Hellcat y va a llegar una camioneta What's up bro, oh mirando el live El compa Luis en el tolo What's up Ahorita ahí está, conectando las bocinas Y si ahorita nomás falta que llegue el de las cámaras y el chacetero, dos más carros que viene siendo la TRX, la Ram, la camioneta Y va a llegar un Hellcat, ves, chula Y vamos a ver, hey, hey, hey What's up Rápido pasa una camioneta Rápido sabes que comerthe McIndeall Siempre hablarlo Rápido el rifle ya ha tumbado a varios y bueno entonces ahí con la choceta y aquí viene llegando la camioneta y pues ya vamos a empezar ahorita les voy a agarrar un poquito de escenas de otros teléfonos pero pues ahí les voy a agarrar lo que pueda y y y y y y y y si no siento el lado de mi pisa, me gusta, sube de la vida ahorita ya me lo acabamos, vamos como a la mitad soy un chivón, un pasuri, las camas no creo que vamos, pero ahí va, ahí va eso es un rato, eso es un rato, eso es un rato, chicos ya acabamos el dedo la cadena bien sudado, hasta me mojaron de champagne aquí, me mojaron, pero pues ya acabamos el video, lo completamos, este 22 va a estar disponible el video este 22 de junio va a estar disponible el video oficial en el canal de Luis Sandoval, pero que lo vayan a checar ya sacaron todos los carros chidos ya se fueron y nomas están jamming out pero si, si no se han suscrito a mi canal suscríbanse y denme like, déjenme un comentario y pues vamos a estar sacando más chica música van a ver y una más dos ¡Suscríbete al canal!